Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar sobre Smart Contracts y Solidity. Lo primero de todo me gustaría presentarme. Yo soy Javier Rodríguez Fernández y bueno, para hablar un poco de mí, os digo que soy ingeniero superior de telecomunicaciones. Durante estos años me he dedicado en parte a la docencia, ya que he trabajado en el departamento de informática de la universidad. Además, también actualmente me dedico a la investigación y desarrollo de proyectos basados en blockchain. A su vez, durante todo este tiempo he invertido parte del tiempo en investigar y aprender sobre la tecnología de blockchain, ya que es una tecnología muy nueva pero que tiene mucho futuro. Por ese motivo, el hecho de ser tan nueva la convierte en una tecnología que está cambiando continuamente. Y por tanto, si queremos saber sobre ella y aprender sobre ella, debemos seguir estudiando y analizándola continuamente, ya que está cambiando mucho cada poco tiempo. Los requisitos que se pretenden o que se necesitan para seguir estas clases son los siguientes. Por un lado, tenemos que tener en cuenta que se debe saber cierta base de conocimientos sobre blockchain, ya que si no será muy difícil seguir todo, porque durante estas clases lo que vamos a hacer va a ser solo mencionar y solo introducir brevemente estos conocimientos básicos. Ya pasaremos rápidamente a una parte más técnica y sobre todo más práctica. Además, para seguir este curso también es interesante tener una buena base de programación, o al menos tener ciertos conocimientos, ya que en este haremos varios ejemplos prácticos de programación de diferentes smart contracts. Y todos los conocimientos que sean o que se tengan sobre programación, aunque sean otros lenguajes de programación, serán muy útiles para entender la forma en la que se programa y sobre todo estar familiarizado con algunas de las cosas que se utilizan. Durante este curso, los temas que abordaremos serán los siguientes. Primero, como he dicho, una breve introducción a la tecnología de blockchain, que se realizará de una manera bastante rápida, ya que lo más importante de este curso es una parte práctica en la que se habla sobre los smart contracts y sobre Solidity. Explicaremos qué son los smart contracts, un poco alguna característica especial, y sobre todo nos centraremos más en Solidity. Explicaremos casi todos o todos los elementos más importantes que se deben tener en cuenta cuando trabajamos con Solidity. Además, luego realizaremos una programación de tres smart contracts que nos servirán de ejemplo para saber cómo trabajar con Solidity. Por último, que debemos tener en cuenta los objetivos que queremos abordar con este curso. Por un lado, evidentemente va a ser entender los conceptos básicos de la tecnología de blockchain, ya que aunque no sea algo que utilicemos mucho para programar los smart contracts, sí que es necesario saber qué es blockchain para entender lo que estamos haciendo. También es fundamental entender el concepto de smart contracts, ya que si no, no sabremos bien lo que estamos programando ni por qué lo estamos haciendo. Además, es importante también, y se tiene como uno de los principales objetivos del curso, dar a conocer el lenguaje de programación Solidity, sus elementos más comunes y también más particulares y que lo diferencian de otros lenguajes de programación. Finalmente, el objetivo, quizás el más importante es aprender a programar directamente smart contracts. En este caso, realizaremos tres y es con diferentes funcionalidades cada uno, de forma que se pueda aprender todo lo posible sobre smart contracts y Solidity. Hasta aquí este vídeo sobre smart contracts y Solidity. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo sobre smart contracts y Solidity, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars. ¡Gracias!